Voy a tomar 40 comprimidos homeopáticos de sedatif y no me estoy durmiendo. El insomnio me está matando en el sentido menos literal del término. Devolverme el dinero, por favor. No he cumplido con mis expectativas. El año que viene hay que hacerlo con homeopatía caducada. Por tanto, por tanto. Por tanto, mamá, igual deberíamos ir comprándolo ya porque aquí pone que caduca en el 2016 este. Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico. Si ves que sigue malo, déjame hacer el gilipollas. Yo me voy a enchipar las 20 del ciri. Bueno, y después de suicidarnos, ¿qué hacemos? Por vosotros, chabales, ¿eh? No se me va a morir, ¿no? Siento como si me faltara algo. Claro, porque yo soy para... Una le voy a echar a tocar a perro. Yo lo que sí tengo tanto es una carne y salí aquí y... Sí, sí, sí. Porque ya tengo bastante desayuno. No, 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 que te pasa en finales. Porque es algo que se ha ocurrido con la mejoría. Aquí pasando las pastís, ¿no? A ver, ¿alguien tiene algún sistema distinto al mío? Yo le toco la boca azucarada. La verdad es que es bastante pastoso. Creo que lo digo que no estoy en esa vez que hay que dejar de estar aquí.